Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a tomar un tema importante para los practicantes y abogados, saber en qué consiste y cómo iniciar la acción denominada proceso reivindicatorio o acción reivindicatoria o de dominio. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos esenciales de esa acción reivindicatoria para iniciar? Entonces vamos a entrar en materia. El proceso reivindicatorio o acción de dominio es aquella facultad o acción que tiene el propietario de un bien cuando ha sido despojado, cuando entró sobre ese bien, ha entrado una persona determinada y esa calidad que ostenta, la ostenta en calidad de poseedor. En ese evento la acción reivindicatoria es esa facultad que tiene el propietario y dueño del bien para iniciar su acción en contra de ese poseedor para recuperar ese bien que le fue quitado, que le empezaron a ejercer posesión sobre ese bien. Entonces esa es la acción propiamente. Cuando hablemos de acción reivindicatoria van a haber dos personas exactamente involucradas en el litigio. El propietario, dueño del predio y el poseedor o la acción de dominio o acción reivindicatoria ha sido establecida principalmente para proteger esos derechos de ese dueño, de ese bien. Por lo tanto le da esa facultad para iniciar esta acción en contra de ese poseedor. Entonces cuando hablemos de proceso reivindicatorio, hablemos que ese propietario perdió esa posesión de ese bien y ya más adelante les voy a hablar de por qué se habla también de posesión. Porque la propiedad conlleva esa facultad de esa posesión, ese posesión, el uso. Entonces hablamos de dos partes acá, propietario y poseedor de un inmueble. No vamos a entrar aquí en hablar de el inquilino, el arrendatario, que eso ya son unas figuras diferentes. La acción reivindicatoria por regla general siempre se da sobre inmuebles. Pero no significa que la acción reivindicatoria para efectos de recuperar yo ese bien sea solamente inmuebles. También se da para vivir inmuebles. Un ejemplo, tengo mi vehículo, yo soy dueño del bien, pero por equios de circunstancia una persona empezó a tener ese vehículo, empezó a hacer posesión, no tengo ningún contrato firmado con la persona, yo puedo iniciar la acción reivindicatoria en contra de ese poseedor de mi carro, que es un bien mueble, para que me reivindiquen ese vehículo. Pero, nuevamente aclaro, no estamos hablando de que yo le haya vendido contrato de compraventa, que eso es otra cosa. Aquí no existe un contrato legalmente cerrado entre las partes. Aquí lo que existe es que entró una calidad de poseedor de una determinada persona y ya voy a hablar de los elementos esenciales que estructuran la acción reivindicatoria, porque sin ellas la acción reivindicatoria se cae. Entonces ya vamos a entrar en materia de esos elementos. Ojo, amigos de práctica al derecho, como lo indiqué, la acción reivindicatoria es propietario o sedor. No se puede solicitar la reivindicación de un proceso en el cual yo le firmé un contrato de arrendamiento a determinada persona o que se firme un contrato de leasing y tenga que iniciar la reivindicación. No, cuidado porque eso ya es el proceso de restitución. Con respecto al contrato de arrendamiento, el contrato de leasing ocasiona que el encargado puede iniciar la restitución de ese inmueble, porque es un bien dado en venta con opción de compra, pero en sí la figura es el arriendo. Entonces lo puedo ordenar restitución. Lo mismo el contrato de arrendamiento, pero no es la acción reivindicatoria la propia para sacar a ese poseedor. Aquí solamente le hablo de poseedor, porque siempre que hablemos de reivindicatoria no hablo de inquilino, de comodatario, de nada de eso, sino hablo de un poseedor. Y ya vamos a entrar a hablar de cuáles son los elementos un poco pequeñitos de los que ejercen la posesión para hablar de que yo pueda iniciar la acción reivindicatoria en contra de esa persona. Ese poseedor que voy a demandar es un poseedor que puede ser de buena o mala fe. El Código Civil establece que un poseedor puede ser de buena o mala fe, y para eso se inicia esa acción en contra de ese poseedor de buena o mala fe indistintamente. Entendamos el poseedor como esa persona que ingresa a un predio con ánimo de señor y dueño, que se quiere adueñar del bien, que entra y que empezó a ejercer unas mejoras, empezó a sustituir el bien, y eso lo empezó a convertir en un poseedor. Y que yo como propietario, al darme cuenta de esta situación, lo demando en acción reivindicatoria para que me devuelva el bien. Porque esa persona ha empezado a ejercer lo que se denomina la posesión, ese derecho, que es un bien ajeno, pero que yo empiezo a ejercer un uso, un goce, una disposición, y pretendo adquirir ese bien ya como dueño. Entonces el propietario viene acá, le dice, no señor, devuélvame este bien, y esa es la acción reivindicatoria. Ojo amigos de Practical Derecho, cuando una persona entra a ocupar un predio, el propietario puede iniciar una querella policiva en contra de esa persona que entró en posesión del bien, a tener, a usar el bien, siempre y cuando no sobrepase los cuatro meses, para poder iniciar una querella policiva. Entonces, antes de la acción reivindicatoria, tengo la facultad para iniciar una querella policiva en contra de esa persona que entró a poseer. Leamos el artículo 80 del nuevo código de policía, y ahí nos establece el término de caducidad de la acción. Que si no podemos ahí, tendremos que ir a la jurisdicción ordinaria para iniciar nuestra acción reivindicatoria. No me quiero apartar del tema, pero entonces ahí se habla sobre las querellas policivas que en determinado momento voy a hablar de cómo se inician la perturbación a la posesión, a la mera tenencia, la facultad del propietario también, y ya les digo por qué la querella policiva también la tiene la facultad, el propietario, no solamente el poseedor. Que algunos inspectores confunden esa situación, dicen que es que no tiene facultad yo de proteger mi derecho a través de una querella, que es porque no soy poseedor. Y ya vamos a hablar de cómo la propiedad conlleva a que el ejercicio de la posesión dentro de un inmueble. Entonces ya vamos a hablar sobre ello. Vamos a leer el artículo 669 del Código Civil frente a lo que es la propiedad o el dominio. El artículo 669 nos dice lo siguiente, el dominio, que es la misma propiedad, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella, no siendo contra ley o contra el derecho ajeno. La propiedad a separar el goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. El concepto de propiedad debemos entenderlo como el de usar, gozar y disponer del bien. Y si una persona se entra a ocupar un predio que es de mi propiedad, eso conlleva a esa perturbación y es objeto de la acción reivindicatoria o antes de los cuatro meses la querella policía por perturbación a la propiedad. Nuevamente a un ejemplo, si una persona entra a mi predio y este lleva más de cuatro meses dentro de mi predio, en una calidad en la cual él se dice que ya entró en calidad de poseedor del bien, que dice que es dueño del predio, en ese evento tendré a acudir a la jurisdicción ordinaria para hacer valer mi derecho. De lo contrario, si lo tenemos, como dice Calvin Tico, un mes, dos meses, lo más aconsejable es irnos inmediatamente por el aspecto de la querella policía para no acudir a la acción de demanda reivindicatoria. Como la acción reivindicatoria, vuelvo y lo manifiesto, es la que tiene el propietario, y hablo de propietario que tiene ser un propietario inscrito, no el que tiene la promesa de compra-venta y se saca el certificado y no aparece él como propietario. No, ahí no puede iniciar la acción reivindicatoria, necesitas que cuando saque el certificado y yo esté como dueño. La acción propiamente, la legitimación que llaman en la causa para iniciar la acción reivindicatoria, la tiene directamente el propietario. ¿Y cómo acredito a la calidad de propietario? Con el certificado de libertad de tradición donde me dice que yo soy propietario. No solamente la acción reivindicatoria la inicia el propietario, porque hay bienes que están en propiedad de tres, cuatro personas. Entonces, cualquiera de los comuneros también puede hacer valer el derecho, su derecho, y el de otros, de un poseedor que ha entrado al predio y en el cual yo como comunero puedo solicitar la reivindicación de esa cuota, parte del bien que me corresponda. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales para determinar si con la consulta con el cliente puedo iniciar la acción reivindicatoria? Entonces, uno, verificar si en el certificado de libertad de tradición yo fui como propietario o dueño del predio. No importa, amigos, que yo haya entrado como propietario antes o después en que ha entrado en la posesión determinada persona, el poseedor. Yo, digámoslo como un ejemplo, yo soy propietario hoy, pero en un mes, en cinco meses ingresa un poseedor al inmueble, pero yo le vendo, después de esos cinco meses le vendo a Pepito, le vendo ese inmueble, o sea, séptimo mes, después de llevar cinco meses el poseedor, séptimo mes. Entonces, Pepito tendrá acción reivindicatoria contra el poseedor. No importa que no pueden decir, es que como yo llevo ocupando el predio antes y usted lo compró después, o yo llevo cinco años y usted cuando vendió el predio, yo ya llevo acá cinco años, ¿sí? Y usted lleva hasta ahorita como propietario un mes o dos meses, no puede iniciar la acción reivindicatoria, no importa la calidad en que ostente, si pues, ante a quien ingresó esa persona o posterior, puede hacer la acción siempre y cuando aparezca en el certificado de libertad de tradición. El comunero también puede, como lo dije, iniciar la acción reivindicatoria sobre su cuota parte, pero es solamente sobre su cuota parte, en medio de práctica. No puedo solicitar, ejemplo, entró el poseedor, yo soy el que ostento en cuota, tengo el 30%, pero el 70% está de otros comuneros, pero yo ejerzo, ejercido posesión sobre el 100% del inmueble. Puedo solicitar la reivindicación del 30%, que es de mi parte, y el 70% tendré las acciones o querellas de las acciones posesorias especiales. Entonces, no confundamos que si se me metió allá, yo saco el certificado y tengo el 30%, pero dice, pero es que yo ejerzo el 100% de la posesión sobre el inmueble. Ah, no, entonces iniciamos el 100% sobre el 100% la acción posesoria. No, porque yo ya soy propietario, copropietario del 30%. Entonces, hay un 70% que no es de mi propiedad, pero que puedo protegerla a través de la acción posesoria. ¿Por qué? Porque la norma me establece que yo tengo que iniciar mi acción con respecto a la cuota parte o común y proindiviso de mi propiedad. Entonces, no lo puedo hacer bajo el 100% de la propiedad, porque deslegitima la acción que es la que tiene el propietario inscrito. Entonces, no puedo yo iniciar la reivindicación sobre el 100%, sino sobre la cuota parte que me corresponde. Otro elemento para saber que puedo iniciar la acción reivindicatoria es la calidad de poseedor de esa persona. El tratadista Alfonso Rivera Martínez, en una de sus obras de práctica procesal, o perdón, de derecho procesal civil, establece que en la propiedad va en curso la posesión. Y al ser perturbado en esa posesión, que es mi derecho como propietario de tener el bien y usarlo, puedo iniciar la acción reivindicatoria contra ese poseedor. Y esa persona debe ser un poseedor. No puede ser una persona con el cual yo le inicié el contrato de arrendamiento, que le di un comodato, nada de eso. Tiene que ser un legítimo poseedor que haya adquirido y que se legitime como tal. Por eso, en los interrogatorios de parte, cuando empieza el proceso reivindicatorio, acostumbro a hacer las preguntas, no solo al demandado, sino a los testigos, de que si esa persona tiene la calidad de poseedor, que si tiene algún contrato firmado con el señor demandante. A lo que responde no, digo, es decir, usted ha ejercido posesión ahí durante tanto tiempo y al existir una confesión con respecto a esa situación, ya tengo probado el segundo elemento, que es la posesión por parte del demandado. Una cosa muy común que dicen, ¿qué pasa si es que yo soy propietario de ese lote y nunca he hecho nada? Y llegó esa persona y dijo, pero es que usted nunca ha hecho nada, yo me metí allá y usted ya perdió porque ya lleva cinco años, tres años, siete años, ya usted no tiene derecho. No, la acción reivindicatoria busca precisamente eso, que no importa que yo tenga mi lote allá, así lo tenga desocupado, que tico es mi propiedad. Contrario es cuando usted tiene una promesa de compraventa y lo tiene allá y entonces después de eso, entonces usted va con la promesa, usted le va a decir, acción reivindicatoria no porque usted no es propietario. El propietario se debe hacer cuando hace una escritura y se registra. De resto usted no se considere propietario dueño de un bien. Entonces, a pesar de que yo lleve muchos años sin ejercer alguna posesión, digámosle, alguna mejora sobre mi predio que es de mi propiedad, que lo que digo, la propiedad o el dominio lleva intrínseco esa posesión, porque no se puede hablar de ser propietario pero no ser, no tener la posesión de tentar el dominio del bien. Entonces, yo puedo iniciar la acción independientemente del tiempo que se lleva sin que yo ejerce algún acto dentro del predio. Entonces, se puede. Ya otra cosa distinta es cuando ya supera los 10 años y ese poseedor ya lleva más de 10 años, le inicio la acción reivindicatoria y él dentro de esa demanda me demanda en reconvención el proceso de pertenencia. Que eso yo lo hablé en el proceso de pertenencia, cuando hablé sobre el proceso de pertenencia como se demanda en reconvención dentro de la acción reivindicatoria. Entonces, en ese evento tendrá derecho esa persona poseedor para demandar en demanda reconvención esa situación. Otro de los elementos esenciales es la identidad del bien. La identidad del bien se parte desde el certificado de libertad de tradición, de la escritura pública, saber que ahí está el precio, ¿sí? Que es identificable y es factible iniciar la acción reivindicatoria contra ese poseedor sobre ese bien determinado. Entonces, ¿qué busco? Identificar, aportar muy bien los documentos y en el interrogatorio de parte que yo le practique a ese demandado, tengo que decirle, manifiesto al despacho de la dirección del predio que usted ocupa en posesión es este, sí, señor, sí, señor, ¿sí? Forme al despacho de la nomenclatura es este, sí, efectivamente. Ya estoy identificando plenamente el bien que se pretende reivindicar con respecto a los documentos que aporto y a la manifestación expresa que me realiza el demandado de que sí tienen posesión ese mismo bien, ¿para qué? Para cumplir con los tres elementos que conlleva a la acción reivindicatoria. Ojo, amigo, te practica el derecho nuevamente. Si yo tengo un contrato firmado con una persona, un contrato de arrendamiento, no es la acción reivindicatoria la que es, ¿sí? O tienen un contrato de comodato, tienen un contrato de leasing, ¿sí? Entonces, no es la acción sobre la cual. ¿Qué es que yo le di a mi mamá el bien y le puse que en una propiedad y le, con un derecho de insufructo, será que la puedo sacar a través de la acción reivindicatoria? Sí, cuidado, no es esa, no es esa la acción. Es cuando hay un poseedor que entró a hacer valer un derecho a través de la acción de posesión. Entonces, hablemos de la posesión de la persona. Ojo, amigos, te practica el derecho. Por regla general, ¿a quién se demanda? Lo estamos hablando al poseedor del bien. Pero, ¿qué pasa si ese, allá el poseedor funge por intermedia persona con un contrato de arrendamiento, lo tiene arrendado, ese poseedor lo dio en arriendo, ¿sí? Y yo desconozco el nombre de ese poseedor. Entonces, yo voy a averiguar quién es acá, ¿no? El señor Germán. Y Germán es el tenedor. Entonces, yo demando en la acción reivindicatoria a ese señor Germán. Y a él, a Germán, cuando notifica la demanda, le corresponderá manifestar quién es el poseedor del bien. Si él no lo es, conlleva unas consecuencias jurídicas indemnizatorias si no hace el llamado de la persona quien es el poseedor. Vamos a leer el artículo 953 y 954 del Código Civil para determinar esa situación. Mire, dice, artículo 953. Llamamiento de poseedor. El mero tenedor, o sea, el que está ahí con contrato de arrendamiento tenedor, de la cosa que se reivindica, es obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre lo tiene. Él tiene que manifestar quién es. Vamos a leer el 954. Impostor de mala fe. Si alguien de mala fe se da por poseedor de la cosa que se reivindica sin serlo, será condenado a la indemnización de todo perjuicio que de este engaño haya resultado el actor, alguna persona que se hace pasar como poseedora del inmueble. Entonces, amigos de Practica el Derecho. Por regla general, se demanda al poseedor actual. ¿Listo? Partamos de eso. Si no se tiene el poseedor porque está allá un tenedor, dice, no, es que yo estoy agarriendo acá. Pero no sabemos el nombre del poseedor. Demando al que está ahí, en el inmueble. De pronto lo denuncio en la demanda, o sea, en contra del señor culano y tal, de quien se dice es tenedor, pero que conforme al artículo 953 haga el llamamiento a quien se dice poseedor. Puedo demandar también, amigos de Practica, al que vendió, al anterior. Y voy a iniciar mi acción reivindicatoria, pero me entero que el que era poseedor era el señor Germán. Y no, Pablo. Puedo demandar directamente a Germán. ¿Por qué? Basado en el artículo 957, el código civil, vamos a leerlo. 957. Reivindicación contra el anterior poseedor de mala fe. Bueno, contra el que poseía de mala fe, y por hecho culpa suya ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio como si actualmente la poseyera. Ahí está. ¿Sí? Y también se puede dar la posición con respecto a la posición de quien vendió. Entonces, vamos a leer el 9.55. 9.55. Reivindicación por el precio del bien enajenado. La acción de dominio tendrá lugar contra el que enajenó la cosa para la restitución de lo que haya recibido por ella, siempre que por haberlo enajenado se haya hecho imposible o difícil su persecución y si la enajenó a sabiendas de que era ajena para la indemnización de todo perjuicio. Entonces, ahí tenemos artículos 957, 955, 957, 953 del Código Civil, para que cuando hagamos nuestra demanda, sepamos a quién, vamos a demandar muy bien. ¿Sí? La legitimación, para que no nos moleste por legitimación en la causa por pasiva, entonces uno vuelve el poder reivindicatorio. Entonces, sepamos muy bien, mandemos a una persona a preguntar quién está en posesión, el nombre de esa persona, si podemos, y tener claridad frente a esa situación. La acción reivindicatoria, pues se puede dar en contra del poseedor, no importa si es de buena fe, mala fe, no hay necesidad, son los efectos que produce esa sentencia en contra de ese poseedor, indiscutiblemente si es de buena fe o mala fe, vamos a leer los efectos de la acción reivindicatoria, amigos de Partido del Derecho, ustedes, leamos los efectos, que si hay lugar de indemnización, a reconocimiento de mejoras, esas situaciones que uno pelea entre la acción reivindicatoria en favor del demandado. Entonces, uno pelea esa parte, que bueno, pese a ello, pues bueno, no hemos cumplido el término de prescripción, tenemos que volverlo, pero nosotros hemos hecho una mejora. Entonces, uno pelea eso, entonces, eso ahí, dependiendo de la calidad, de la forma en que ingresa esa persona, así mismo, la condena indemnizatoria se dará, bien sea a favor del uno o del otro. Entonces, esa parte para que la sepamos manejar. Otra cosa, amigos de Practica del Derecho, no siempre la acción reivindicatoria es contra el poseedor. Recordemos que también yo puedo pedir la reivindicación en contra de un heredero. Adjudicaron las secuelas, pero le adjudicaron a un heredero y él es el que está allá, en el predio. Entonces, yo puedo solicitar la reivindicación de mi derecho en contra de quién, de ese que se dice heredero también. Entonces, no solamente ahí del poseedor, sino también indiscutiblemente entra el heredero que en parte se me había pasado por alto enunciar esa parte. El procedimiento, amigos de Practica del Derecho, es una demanda que se presenta dependiendo de la cuantía, a pues si municipal, si recordemos que la cuantía se saca del avalúo catastral del inmueble, si va a ser municipal, asil de circuito, que necesitamos el poder, necesitamos lo que es certificado de libertad de tradición, la escritura pública, cualquiera de la escritura pública del predio para identificar el bien, el nombre completo del poseedor, ¿sí? Esos básicamente son las gestas. El trámite se tramita ante un proceso declarativo, dependiendo si es mayor, menor o mínima cuantía. Se hace la audiencia del 372, 373. El procedimiento, pues, es interrogatorio. En el interrogatorio fundamentarnos muy bien la calidad del propietario ya la tenemos en el poseedor. El poseedor. Si es poseedor, si es poseedor, para determinar esa calidad. Y desde que esté identificado el inmueble, no habrá lugar para que nos niegue nuestra pretensión de reivindicatoria. ¿Sí? Entonces, esa es la acción propiamente. Y, por último, pues, efectivamente, la parte. Demandante, propietario, dueño contra poseedor o en contra del poseedor o contra del heredero. Demostrar que efectivamente esa persona tiene la posesión es indiscutiblemente. Ese es el punto ahí. Y la acción reivindicatoria es esa acción que tiene el propietario con respecto a eso. No nos mezclemos con otro tipo de contratos porque se nos cae la demanda. Amigos de Practical Derecho, es un gusto. Espero que el material les sirva, les dé una luz para cómo es que debemos establecer nuestra demanda. Espero que sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube y muchas gracias por compartir el video. Gracias.